¡Fanaticada de Ipica, muy buenos días! Bienvenidos a nuestro show de pronósticos para el hipódromo de Goldstream Park. Hoy, jueves 23 de marzo de este año 2023. Un verdadero placer estar con todos ustedes aquí en Ipica TV. Me acompaña mi compañero Alfredo Alfonso. Buenas tardes a todos los audiencias de Ipica TV. Bienvenidos a esta transmisión de nueve carreras para Goldstream Park. Hoy el Caribe vino con pronósticos, pero vino con el corazón abierto también. Vamos a ver las condiciones climáticas. Un millón cuatrocientos mil para esta tarde, señores, en el Rainbow Six. Ahí está el clima para hoy, 80 grados Fahrenheit, 27 grados centígrados. La pista principal está rápida, la tapeta normal y la grama firme. Esta tarde, eso significa que está rápida la grama. Vamos con los pronósticos del día de nuestro compañero Pedro Cacela, desde la primera hasta la novena del programa. Claudio Espadaro, igualmente sus recomendaciones desde la primera hasta la novena. Ahí están las de Paco Alartiles, desde la primera hasta la novena también, para que se vayan orientando. Este servidor, deseándoles desde ya mucha suerte en todas sus bajas exóticas y multicarreras, y las del Caribe Palma en orden de preferencia. Y vamos a ver el Early Pick 5 de Ipica TV. Ahí está. Así que por 72 dólares Caribe, improvisamos con una base en la quinta, el 3. No la tenemos como base en el Pick 6, pero queríamos multiplicar en la segunda, tercera y cuarta. Así que no nos quedó otro remedio que poner una base en la quinta para hacer un ticket que se pueda jugar. Bueno, me gusta esa base porque me parece que esa carrera decide en dos llegos. Es uno para uno, entre el 3 y el 5. Vamos a comenzar y arrancar con los pronósticos de esta tarde. Esta primera del programa, potrancas trezañeras, una milla y un dieciséisavo en grama, o lo que es lo mismo, mil setecientos metros en grama. Está retirada la número 7. ¿Qué te gusta aquí? Bueno, el número 4, pero usted estaba hablando bastante del amor antes del show, y tiene a Love, Mami, Love, el número 4 como primera selección. Love, Mami, Love, que viene de perder dos para llorar en su penúltimo, un cuerpo y cuarto en mil quinientos metros. En su última la llevó José Garofalo al tiro de la milla, perdió a nariz esta yegua. Quedó de superturno, se perdió en 96 segundos dos quintos con un Beyer de 61 puntos. Es la enemiga a vencer, y bueno, Irad la repite, insiste, a bordo de esta número 4. Usted tiene al número 3 como segunda, Mami. Así, yo veo como enemiga a Egos Unit, la que conduce José Luis Ortiz para Danny Gargan. Un ejemplo que en su última, en el tiro corto de la tapeta, lo hizo aceptablemente. Pienso sinceramente que en esta superficie, en esta distancia, va a mejorar mucho y puede buscar la carrera. Y el Caribe tiene al número 5, por ejemplo, Light and Path. Light and Path, que corrió la última vez en grama y lo hizo muy bien. Salió disparada en la punta. Se perdió cuarta a tres cuerpos en 96. Ahora el tranco va a ser mucho más cómodo porque son 1,700 metros. Y cuidado aquí con esta pupila de Antonio Sano y Luis Saez. A bordo de esta número 5, completé con el 6. ¿Me explicas? Es su tercera marca también. Así es, Luis Roger pasó del establo de Armando de la Cerda al de Bob Hess Jr. Monta Terga Falión, le colocan gringolas. Puede haber mejoría hoy y pudiera ganar la carrera. Así es, 4, 3 y 6 para Alfredo. 4, 5, 6 para mí en la primera del programa. Vamos a la segunda. Aquí comienza el Early Big Four. Ahí está el ticket que recomienda nuestro compañero Pedro Cacelo. Una doble línea en la quinta. 3 y 5 para asegurar esta competencia. Vamos a comentarles esta segunda del programa. Un claiming por 12,500 dólares. Lleguas de 4 y más años. Son 1,700 metros en la tapeta. Y está retirada la número 4. Hábleme del 1. Strong Embrace. Así es, tenemos los dos, 1 y 2 en distinto orden. Pero son los dos ejemplares que pareciera que van a decir la carrera. Strong Embrace. Un ejemplar que en la tapeta tiene actuaciones muy buenas. La única desventaja que tiene esta pupila José Garofalo es que no carece de velocidad. Corre lejos y por supuesto se expone a que algún ejemplar le haga un paso muy lento y neutralice su remate. Pero tras el retiro de la número 4, que era la yegua más rápida en la carrera. Ahora todas estas yeguas son lentas. Así que va a depender mucho de lo que hagan los jinetes. Es lo que yo pienso. Sí, señor. Es una carrera que se puede decidir en la partida con los yokis. Bueno, vamos a hablarles del número 2. La yegua Take the Podium con José Luis Ortiz. Bueno, ayer los Ortiz ganaron 7 carreras de 8, Alfred. Increíble. 4 para Irad. 3 para José Luis. Y bueno, la otra fue para Joel Rosario. Para completar las 8 carreras que hubo ayer. Vuelven los hermanos Ortiz. José Luis a bordo de Take the Podium. Una yegua que en su penúltima corrió en tapeta. Y bueno, perdió a 3 cuartos de cuerpo. Una para llorar. Cerquitica. En 105 segundos. Y exacto para 1700 metros. Mi segunda selección. Mi primera selección, perdón. El 3 Bellamiura. Me agrada mucho. La voy a ganar en gran forma. Esta yegua en su última carrera en la milla y 70 yardas en la tapeta. Rompiendo el main. Ganó con un buen Beyer de 72 puntos. En 100 segundos exactos para la milla y 70 yardas. Ya tiene un primero y dos segundos en esta distancia. Y bueno, hábleme del 6. La yegua Sen. Una yegua que en actuaciones pasadas. Corrió un par de veces en la tapeta. En grupos muy superiores. Uno en los 7 furlongs. Otro en los 5 furlongs. Woodwind y Goldstream Park respectivamente. Y tiene capacidad para anotarse la victoria. Vamos a ver. Repito. Es una carrera muy pareja. Sí, señor. 1, 2, 6 para Alfredo. 2, 1, 3 para mí. Vamos a la tercera. Made in por 25 mil dólares. 1,200 metros. Caballos trezañeros. 1,200 metros en tierra. Usted abre con el 5. El ejemplar Catch Him and Free Him. Así es, el hijo de American Freedom. Un caballo que creemos que si reaparece en condición para tomar la punta temprano o buscar la carrera temprano, pudiera ser el ganador con unidad de Ortiz. Lo castraron para esta oportunidad. Esta es una carrera, la verdad, que hay pocas opciones para elegir. Es súper complicada esta competencia. Yo abrí con Solomon's Gold, con Javier Castellano. Tremendo segundo en su penúltima carrera. Aunque el que ganó, bueno, ganó por 100 metros o por más de 14 cuerpos en 71 segundos exactos. Vuelve a la tierra este ejemplar. Él viene de correr en la tapeta. Me agrada para sorprender con el astro venezolano. El trabajo fue muy bueno. Este ejemplar, 600 metros en 35 segundos exactos. El pasado 21 de febrero, hace nueve días. Primera marca para mí. Y el 2, bueno, es nuestra tercera selección. Surprise Payoff. Es un caballo que es la gran incógnita aquí. Como se dice, el wild card. Este caballo en su última iba entre los primeros y abandonó la carrera. Eso fue lo que pasó. Correcto. Sin embargo, es más rápido que sus rivales. Él va a salir adelante. Si este caballo no abandona, es la duda. Pudiera crecerse la punta. George Weaver lo llevó al aparato el pasado 10 de febrero y trabajó 800 metros en 49 segundos y 4 quintos. Eso fue hace 20 días. Así que 22% para esta dupla de Tyler Gaffalione y George Weaver. 5, 8, 2 para Alfredo. 8, 5, 2 para mí. Llegamos al Rainbow Six, mis amigos. El juego de las mayorías. El juego preferido por ustedes y por nosotros. Vean ese monto. 1 millón 400 mil. Hay que jugar, sellar y apostar al Rainbow Six hoy jueves aquí en Goldstream Park. Y ahí tiene la línea de Pedro en la séptima. El 7, el Off and Money. Un ticket por 102 dólares con 40. Así es, a continuación el ticket de Claudia, que tiene dos bases. En la quinta carrera, Liana B, la número 5. Y también tiene a Love and Money. Caribe, muchos Love por ahí en los pronósticos hoy. Está enfrentado, Pascual y Claudia. En la sexta. No, Pascual tienes en la... Ah, no, sí está enfrentado. Tiene a Siena Lady como base para el Pixie Pascual en la quinta. El 3, Siena Lady en contra de la base de Claudia. Vamos a ver el ticket de servidor. Yo estoy de acuerdo con Love and Money, el número 7 en la séptima como base de Ypica TV. Y por último, el ticket Caribe. Por 100 dólares con 80, Love and Money es también mi fija, mi best best para esta tarde. Bueno, la carrera que viene de perder esta yegua es para llorar. Ya vamos a hablar de esa competencia cuando lleguemos a la séptima. Vamos a la primera válida, un claiming por 6,250 dólares. Caballos de cuatro y más años, 1,400 metros en tierra. Está retirado el número 8. Carrera, bueno, nada fácil, complicada para mí esta competencia. Hábleme del 5, que es su primera marca. Así es, varios caballos, pero la verdad es que todos no vienen haciéndolo bien. Lucen fuera de condición la mayoría. El caballo Another Duke, un gallo que militó en grupos superiores. Él pareciera que pudiera aprovechar que hay algo de velocidad aquí para rematar al final y obtener la victoria. Por eso lo doy como primera selección. Yo voy a abrir con el 1. Me agrada mucho Fulton Street, el pupilo de José Francisco D'Angelo de Quiquito. Buscó al aprendiz Ángel Morales. Le descarga 3 libras. Él viene de correr con 118 libras. Esta tarde con 115. Tiene velocidad, él tiene pulmón porque él ha corrido en el tiro de la milla. Por ejemplo, en su antepenúltima carrera llegó tercero a cinco cuerpos y en su última allá en Tampa Bay Downs llegó segundo a pescueso en 1.400 metros de esta misma distancia pendiente aquí. Este va a correr en velocidad en punta esta tarde. Intentará venirse de tiro a tiro. El 7 es su tercera marca. Así es, el caballo Ray Oum. Si revisan la campaña de este caballo, él no ha corrido mucho en arena, aunque una de sus dos victorias en esta superficie y cuando corrió en arena lo ha hecho bastante bien. Monta a Lionel Reyes y ya sabemos que Lionel Reyes con long shot es un peligro. Por eso como tercera selección. Yo coloqué al 4, NC Parker, en segundo término. No me va a caer con Irado Ortiz, por supuesto. Bueno, yo no me va a caer aquí. Esta carrera, él tiene carreras anteriores que lo acreditan muchísimo. Hace cuatro carreras atrás en 1.200 metros. Se perdió a medio cuerpo en 71 segundos y cuatro quintos. Y él tiene un buen segundo en este tiro de 1.400 metros en tres oportunidades que ha corrido a esta distancia, este popido de Raymond Handel. Así que, bueno, yo les aconsejo que multipliquen en esta competencia. Yo no me voy a caer aquí. Yo los coloqué todos en mi ticket. Así que llevo uno en el ticket de esta tarde. Vamos a la quinta, Alfredo. Así es. Es un Made in Optional Claiming en cinco felons de la tapeta. Aquí arranca el A-Pick Five y el ticket de Pascual con Siena Lady. La número tres, como su base, un ticket por 67.50. No olviden que Liana B, el cinco en esta misma carrera, es la base de Claudia. Así que hay un enfrentamiento. Yo prefiero en mi Pixis poner a los dos. Sí, esto es un uno para uno. Yo coloqué el cinco primer término. Liana B, me agrada muchísimo la línea de Claudia. Ejemplar que va a correr en velocidad. Ella viene de perderse a dos cuerpos en 63 segundos y un quinto en la tapeta. Y, bueno, su enemiga Siena Lady, la número tres, que también tiene mucha oportunidad. Tremenda performance, tremendo debut. Este trainer, José Pinchín, tiene 25% de efectividad en victorias cuando va a la segunda del debut. Cinco y tres deciden para mí. Usted tiene el dos terceras marcas. Así es. La llegó a Siena Lady en su debut. Voy a agregar algo. Ella no tuvo un buen brinco. Ella se quedó atrás y al final remató durísimo y se acercó bastante. Correcto. Así que por eso luce con muchísimos chances. Esta llegó a Siena Lady, pero Liana B es bastante rápida. O sea, ayer hubo una carrera donde teníamos todos básicamente dos o tres caballos y la velocidad al final colapsó en la tapeta. Los caballos rematadores le pasaron por encima a los velocistas y por eso es que decidí colocar a Kiss Up On Start. Un ejemplar que la verdad no ha mostrado mucho, pero en su última reapareciendo mejoró. Irador Tis repite la monta y esto es muy llamativo. Su pedigree positivo, si este tres y el cinco, el tres parte mejor y busca la carrera temprano y colapsa la velocidad como ayer, yo mejor me cuido con este número dos que va a venir volando al final. Así es. Vamos a la sexta, Alfredo. Así es. Son cinco a Ferlón sobre la tapeta. Emplear con precio de reclamo de 16 a 20 mil dólares. Aquí inicia el late pick four en Ipica TV, un ticket por 36 dólares y en la séptima el siete en la base de Ipica TV. Vamos a comentarles esta competencia, mil metros en la tapeta, pura velocidad, una carrera pareja también esta sexta del programa. Bueno, yo voy a abrir con el cuatro. Fíjense lo pareja que es la competencia. Coincidimos en dos picks. Yo voy a abrir con el cuatro, Inhalation, el caballo británico, el pupilo Orlando Noda con Javier Castellano, a pesar de que Irán lo viene de correr y se montó en el tres. Es decir, aparentemente Irán dejó al cuatro por el tres, pero este caballo, bueno, el video es espectacular. Se perdió tercero a dos cuerpos en 62 segundos, tres quintos para la distancia de 1100 metros con vellero de 74 puntos. El corre colocado lo hizo muy bien la primera vez en tapeta y trabajó 600 metros en 37 segundos, dos quintos. Voy a abrir con este número cuatro. Usted tiene el nueve. Así es, un caballo que tiene un excelente. Pedigree para esta superficie y lo viene haciendo muy bien. Lo bajan de categoría Paco López con Kelly Brin partiendo por fuera. Un caballo que va a correr viendo los velocistas y creo que tiene mucho chance de ganar, Caribe. Después tú tienes a este número seis, el caballo Luka Gou. Sí, Luka Gou, un ejemplar que lo reclamó el entrenador Calo Karamori. Un ejemplar con muchísima oportunidad. Viene de perder a medio cuerpo en 62 segundos y cuatro quintos para 1100 metros. Un vellero de 82 puntos. En su penúltima el correo en un lote superior, un optional claiming por 32 mil dólares. Y también no lo hizo mal. Llegó a siete cuerpos del caballo Goura, que me parece un caballo superior. Pienso que este ejemplar va a estar metido en la candela. Aparte de eso, tiene cuatro primeros y dos segundos en este tiro de mil metros. Indescartable para mí. Y bueno, hábleme del tres, que es su segunda marca. Así es, el caballo que mencionaste al comienzo es Executive Search. Un caballo que también lo ha hecho muy bien en la tapeta. Viene llegando cerca, le cuesta ganar, pero Hidalgo Ortiz a bordo es un peligro. Este número tres. Él viene de Canadá, del programa de Good Bain. Este número tres. Así que bueno, para Alfredo, nueve, tres, seis. Para mí, cuatro, seis, tres. Llegamos a la séptima carrera. Esta es la cuarta del Rainbow Six. Un optional claiming por 62 mil dólares para Lleguas de cuatro y más años. Mil metros en grama, pura velocidad. Corren las nueve inscritas. Corre la línea de Ypica TV, Love and Money. La pupila de Sherry, The Box Gun, Tyler Gafalione. Bueno, una Lleguas que en su última carrera, el pasado 18 de enero, perdió a narices. Tuvo que filmar una película. La llegó a Train to Artemis para ganársela en 55 segundos y un quinto para mil metros. Con Beyer de 87 puntos. Ella viene manteniendo a los Beyer. Igual que es un cohete. Está Love and Money. Tiene dos primeros y un segundo en este tiro de mil metros. Y este trainer, o este entrenador, a Sherry Box, cuando va a la segunda carrera después de la reparecida, 18% de efectividad en victorias en 33 carreras. De fija y de línea, para mí, la número siete, Love and Money. Es su línea también. Así es, tiene muchísima velocidad. Lo único que nos asusta un poquito es la presencia del 5, You Like Apples, porque es muy rápida también. Sabemos que Tyler Gafalione es un jinete muy habilidoso. Así que, dependiendo de lo que haga el 5 al comienzo, es la estrategia que debe tener el 7 para ganar esta carrera. Sherry Box tiene 32% en sprint sobre grama. Así que este ejemplar está listo para ganar con toda seguridad este hijo de More Than Ready. Pero hay que resolver este problema inicial que va a representar el 5. El 4 y el 8 son enemigas, pero son ejemplares rematadoras. Ellas necesitan que la número 7 esté desgastada al final para poder pescarla. Hay un detalle importante, que este hijo tiene 44 días sin correr. La descansó Sherry Box y la trabajó muy cómoda el pasado 18 de febrero, hace 12 días, 800 metros en 49 segundos y 4 quintos para llevarla entera a la carrera. Así que, bueno, línea para Alfredo, línea para mí, línea para el equipo de Ipica TV. Está número 7 en la séptima carrera. Bueno, usted tiene el 4 y el 8, segunda marca. Sí, como indiqué antes, son ejemplares que van a rematar al final. En el caso de que hay una pelea en la punta que desgaste a las velocistas, inclusive al 7, ellas son opciones de sorpresa. Yo creo que el 7 contra el Gafaleón va a resolver la carrera. Eso es lo que yo creo. Así es. Vamos entonces en la octava del programa. Un optional claiming por 75 mil dólares. Esta es la penúltima, la quinta del Rainbow Six, 1,800 metros en la pista principal o de tierra para estos caballos trezañeros. Hábleme del 3, Alfredo Supremando. Así es, una carrera que se las trae ejemplares que están en una milla y un octavo, sin duda preparándose para correr una carrera tipo Florida Derby. Así que, aparte del Fonte de los Judo, están estas carreras que la semana pasada hubo una. Ahora tenemos esta otra. Y creo que el número 3, Mr. Ripple, en su última, este salió a marcar unos parciales muy rápidos para la milla. Y ese fue el día en que Cyclops Mischief ganó de forma impresionante. Después de Cyclops Mischief fracasó en el Hollywood. Pero este caballo, Mr. Ripple, merece mucho respeto. Sin embargo, los caballos de Fletcher tienen bastante chance. Entre ellos está el número 1, Classic Catch Caribe, y el 4, el caballo Point Proven. Que es mi primera marca, este número 4, el de Fletcher con Luis Saez. Luis Saez lo vuelve a correr. Lo corrió en su penúltima carrera allá en Churchill Downs, el 26 de noviembre. El caballo ganó galopando, rompiendo el Maiden. Maiden Special Way por 123 mil dólares. Metió 110 segundos y cuatro quintos para este mismo tiro de 1,800 metros con Bayer de 79 puntos. Fletcher, cuando va a la segunda, después de la reaparecida, tiene 23% de efectividad en victoria en 498 carreras. Y, bueno, 24% cuando corre en Junta con Luis Saez. Un ejemplar que no le gustó mucho la pista de estampa en su última. Llegó cuarto, ocho cuerpos. O sea, que esa pista de estampa no es fácil. Esa pista de tierra es un poquito pesada. Los caballos se entierran allá en Tampa Bay Downs. No todos se adaptan bien a este tipo de superficie, pero ahora vuelve o viene aquí a Gold Trimpar este Point Proven, el hijo de Gunrunner. Me agrada muchísimo. Primera marca con Luis Saez. El enemigo es su compañero de cuadra. A mi entender, Classic Cash con Irado Ortiz Jr., que se lo ganó, por cierto, a su propio compañero de cuadra, Point Proven, en su última carrera allá en Tampa. Pero ahora van a correr aquí en Gold Trimpar. Sin embargo, es un caballo que es indecatable. Yo voy a dar esta doble línea, 4 y 1. Bueno, los que quieran agregar uno más, ya Alfredo les habló de Mr. Ripple, que es mi tercera selección, pero yo voy a, el ticket me salía muy costoso y aseguré, pues, voy a recomendarles el 4 y el 1. En esta competencia, su segunda marca es 6. Game Change ganó muy bien en su última, hijo de Candy Wright. Un ejemplar que está evolucionando rápidamente. Como puede ver, este callo costó 850 mil dólares y lo van a poner a correr con fuerza. Gafalión lo repite, este es enemigo el día de hoy. Hoy nosotros tenemos estos 4 callos que vienen en pantalla. Al 1, al 3, al 4 y al 6 en el ticket, pues no nos vamos a caer, como dice el Cario. Así es. Vamos a la última. Entonces, esta tarde en Gold Trimpar, la novena, un clima por 20 mil dólares, una milla en grama. Lleguas de 4 y más años las participantes. Atención que está retirada el 3 y el 14. Entró, con el retiro del 3, entró a la carrera de la número 13, que va a ser conducida por Sony León. Anótes en ese cambio ahí. Javier Castellano prefigió quedarse con la número 5, Love My Job. En esta competencia, bueno, el 4 es su primera marca. Sister Nell, hábleme de esta. Así es, un ejemplar que la bajaron de categoría en su última. Ella estuvo allí cerca. No tuvo poncha al final, pero este grupo es más accesible para ella. Yo espero que hoy corra un poco mejor y probablemente gane, pero hay que multiplicar con las otras dos que tenemos en los picks. Yo voy a abrir con Andy Iguan, la número 8, la pupila de Patrick Bianconi con Junior Alvarado. Una yegua que, es cierto, la viene de correr Irá D'Ortiz Jr., pero Irá prefirió a la número 4. Yo tengo la número 4 como segunda selección. Pero hay un detalle importante con esta yegua Andy Iguan. Ella en su penúltima, en 1.700 metros, se ganó a Sister Cell contra la yegua French Frank. Ella se perdió tercera a dos cuerpos y Sister Nell se perdió cuarta a tres cuerpos y medio. Por eso coloqué al 8 Andy Iguan como primera marca. El 4, si está en el segundo término, ya por todos los puestos por Alfredo. Y bueno, hábleme del 12. Me digo que es indescartable también Demo Gorgon. Así es. Y va José Luis Ortiz a bordo. Y fíjense que Irá y José Luis montaron a Andy Iguan y ambos fueron a otras montas para esta carrera. Así que es llamativo. El 12 va a ir desde temprano a buscar la carrera. Así que esta carrera, creemos que entre estas tres se resuelve. Vamos a ver si no nos sale un fantasma aquí. Pero 4, 8 y 12, creemos que será el ganador de la última. Así es. El orden de Alfredo es 4, 12, 8. Para mí, 8, 4, 12. Amigos, gracias por habernos acompañado aquí en nuestro show de pronósticos para esta tarde, hoy jueves, en Goldstream Park. Los invitamos a que no se aparten de nuestra sintonía porque en breve arrancará la transmisión multitrack, la mejor en español, la de Ipica TV. Su apellida. Siga nuestras redes sociales, por favor. En Twitter, arroba el canal Ipica TV. También en Instagram. En breve más a través de nuestra señal. ¡Gracias! 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 Gracias.